Bienvenidos al curso de procesamiento de imágenes Sentinel con SNAP. Este es el primero de una serie de vídeos en los que conoceremos un poco mejor el Programa Europeo de Observación Espacial Copernicus y aprenderemos cómo hacer uso de datos procedentes de sus satélites de observación terrestre, principalmente Sentinel-1 y Sentinel-2. Se trata de un curso que va dirigido a personal de las administraciones públicas u otras personas interesadas que, bien sin ser profesionales en el campo de la teledetección, quieran conocer un poco más el ambicioso programa de la Comisión Europea y piensen que puedan beneficiarse de los datos ofrecidos por el Programa Copernicus, así como aprender a manejarnos con la herramienta SNAP, el software de tratamiento de imágenes de teledetección que se proporciona gratuitamente dentro del Programa Europeo. Dividiremos el contenido del curso en siete bloques de la siguiente manera. Introducción al Programa Copernicus e instalación de SNAP, que es el presente vídeo. Descarga de imágenes satelitales. Funciones básicas de SNAP. Funciones avanzadas de SNAP. Generación de índices espectrales. Pretratamiento de imágenes radar. Y clasificación digital de imágenes. En este primer vídeo haremos una pequeña aproximación al Programa Copernicus y mostraremos cómo realizar la instalación de SNAP en nuestros equipos. Para aquellos que no tengan un conocimiento previo en técnicas de teledetección, recomendamos que se vea el siguiente vídeo publicado en el canal de YouTube del IGN. El vídeo se titula qué es la teledetección y en él se explican los fundamentos básicos de la teledetección. El segundo de los vídeos que recomendamos se titula el Programa Copernicus y sirve para entender mejor los objetivos y el alcance del Programa Europeo de Observación Terrestre. No se entiende el Programa Copernicus sin la Agencia Espacial Europea, quien es la institución precursora del Programa Europeo de Observación Terrestre más ambicioso. La Agencia Espacial Europea, o ESA, European Space Agency, por sus siglas en inglés, es una organización internacional dedicada a la exploración espacial, de la cual forman parte 22 países miembros de la Unión Europea. La principal función es la exploración pacífica y el uso del espacio en beneficio de todos. Entre sus principales programas destaca el Programa de Observación de la Tierra, bautizado con el nombre de Copernicus, que es desarrollado conjuntamente por la Comisión Europea y la ESA a través de la Agencia de Medio Ambiente, o el Programa Galileo, que pretende reducir la dependencia del sistema de navegación por satélite GPS americano, ofreciendo a los ciudadanos servicios de posicionamiento de alta precisión. Si accedemos a la página web de la Agencia Espacial Europea, en esta web podremos acceder a contenido relacionado con observación terrestre, información de los diferentes programas y misiones, así como diferente contenido multimedia que ha sido utilizado en diferentes aplicaciones con datos del Programa Europeo. Los satélites ofrecen una perspectiva única del planeta, ya que desde el espacio resulta más sencillo identificar los efectos del cambio climático, el alcance de las inundaciones, los incendios forestales u otros fenómenos en los que la observación desde el espacio resulta más adecuada. El Programa Copernicus pretende lograr una completa, continua y autónoma capacidad de observación terrestre de alta calidad, ofreciendo los datos de sus sensores satelitales, conocidos como los Sentinels. Estos datos ayudan a monitorizar la salud del planeta y sus ecosistemas, así como brindar información de gran utilidad en la gestión de desastres naturales. Los datos del Programa Copernicus se proporcionan sin restricciones y de manera gratuita a cualquier ciudadano, empresa o institución que los solicite. Y para hacernos una idea de las dimensiones del programa, hasta 150.000 gigabytes de datos son almacenados diariamente. En la siguiente sección de la web del Instituto Geográfico Nacional, encontraremos información sobre el Programa Copernicus, información sobre las diferentes actividades y proyectos en los que colabora el Instituto, así como otros enlaces de interés donde poder descargar productos que se han generado a partir de los datos del Programa Europeo. Volviendo al Programa Copernicus, sus misiones se organizan en torno a seis ejes, que son vigilancia atmosférica, vigilancia medioambiental marina, vigilancia terrestre, cambio climático, seguridad y emergencias, que se traducen en áreas de aplicación concretas y efectivas. Entre las múltiples aplicaciones del Programa Copernicus, sus datos procedentes de su familia de satélites, son utilizados para identificar los efectos del cambio climático, el alcance de las inundaciones, seguimiento de incendios forestales, monitorización de cultivos y masas forestales, gestión de zonas urbanas, estudios de cambio de uso del suelo, entre otras muchas. En la página web de Copernicus, encontraremos información detallada de los diferentes servicios, así como una descripción del Programa Copernicus y otros documentos de interés. Todo el contenido de esta página web lo encontraremos disponible en castellano. Las diferentes misiones del Programa pretenden atender a las necesidades operacionales de observación, para ofrecer un conjunto de datos robusto. Estas misiones incluyen algunas de las tecnologías más avanzadas para la observación de la Tierra, como los instrumentos radar o multiespectrales, que permiten monitorizar cualquier cambio en la superficie terrestre, en los océanos o en la atmósfera. Sentinel-1 es una misión radar que ofrece respuesta a emergencias. Sentinel-2 es una misión de teledetección óptica que permite la monitorización de la superficie terrestre. Sentinel-3 junto con Sentinel-6 permiten la monitorización de agua y océanos y Sentinel-4 junto con Sentinel-5 permiten la monitorización de la atmósfera. Cada misión Sentinel está formada por una constelación de dos satélites, lo que permite cumplir los requisitos de cobertura y frecuencia de observación. La misión Sentinel-1 está compuesta por dos satélites gemelos, Sentinel-1A y Sentinel-1B, en la misma órbita pero desfasados 180 grados, para conseguir una imagen de cada porción del territorio cada seis días. Está equipado con sistemas radar, por lo que puede atravesar las nubes y la lluvia, con las particularidades de las imágenes radar que veremos más adelante. Las imágenes están disponibles desde el año 2014. La misión Sentinel-2 está compuesta por dos satélites gemelos, Sentinel-2A y Sentinel-2B, en la misma órbita pero desfasados 180 grados, por lo que se consigue aumentar la resolución temporal a cinco días. Su sensor multiespectral es capaz de registrar información en un total de 13 bandas espectrales, con una resolución espacial de hasta 10 metros. Sus imágenes son empleadas en ordenación del territorio, evolución de los cultivos, gestión de espacios forestales, control de desastres naturales, ayuda humanitaria, entre otras muchas otras aplicaciones. Al ser un sensor óptico, éste no es capaz de atravesar la cobertura nubosa, por lo que habrá que tener en cuenta que las nubes podrán impedir el registro del área de interés que se pretende observar. Las imágenes Sentinel-2 se encuentran disponibles desde junio del 2015 y en marzo del 2017 se puso en órbita el satélite gemelo Sentinel-2B. El ancho de las imágenes es de 290 kilómetros y sus 13 bandas registran información en diferentes regiones del espectro electromagnético. En el visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta. El Instituto Geográfico Nacional pone a disposición de cualquier usuario el libro titulado El programa Copernicus para la monitorización del territorio y los objetivos del desarrollo sostenible, siendo una publicación que pretende incrementar el conocimiento entre los usuarios nacionales españoles y en América Latina, proporcionando información sobre cómo acceder y procesar de manera básica los datos procedentes del programa Copernicus. Puede descargarse gratuitamente desde el siguiente repositorio del Instituto Geográfico Nacional. Algunas de las aplicaciones en las que podemos emplear imágenes de satélite las veremos a continuación. Una de las aplicaciones donde la teledetección se ha mostrado una técnica muy capaz ha sido en los estudios de cambio de uso del suelo. Cuando se dispone de una serie temporal amplia, como es el caso del programa Landsat americano, pueden observarse patrones de cambio en el territorio. A la izquierda vemos la expansión del conocido como mar de plástico en la provincia de Almería y puede apreciarse como ha ido aumentando la superficie de invernaderos que se dedican al cultivo de diferentes productos hortícolas. A la derecha vemos la expansión urbana de la ciudad de Las Vegas en los Estados Unidos de América. Otro tipo de aplicaciones son las que tienen que ver con la monitorización del estado de los embalses o la calidad de las aguas. A nuestra izquierda podemos ver la desecación del mar de Aral, que es uno de los mayores desastres medioambientales provocados por el hombre en las últimas décadas. Este mar, que en su día fue el cuarto mayor del mundo, cubre en la actualidad únicamente el 10% de su superficie inicial y ha sufrido muchos cambios durante los últimos 50 años, incluyendo el aumento de la presión demográfica, la duplicación de superficies de regadío y otros impactos. A la derecha podemos observar las variaciones temporales en el nivel del agua del embalse de Entrepeñas, en la provincia de Guadalajara. Podremos hacer uso de las imágenes de satélite también para monitorizar el estado de los cultivos, bien mediante técnicas de agricultura de precisión o valorar la salud vegetal de los mismos a partir de índices de vegetación como el NDVI que veremos más adelante. A la izquierda podemos observar la creación de pivotes de riego en pleno desierto de Arabia o la variación del estado fenológico de los cultivos a lo largo del año en el delta del Ebre, en la imagen de la derecha. Otro tipo de aplicaciones son la gestión de los desastres naturales, como pueden ser los incendios, terremotos, corrimientos de tierras, tsunamis, erupciones volcánicas, entre otros. En la izquierda vemos el tsunami que en el año 2018 afectó a las costas indonesias, donde se puede apreciar la destrucción de varias estructuras de la línea de costa y el incremento del aporte de segmento en suspensión al mar. En la imagen de la derecha podemos observar el incendio forestal de Luna en pseudocolor infrarrojo en la provincia de Zaragoza, que en el año 2015 arrasó con más de 13.000 hectáreas. Lo siguiente que haremos será instalar en nuestro equipo Snap, que como hemos comentado antes es el software que utilizaremos para trabajar con las imágenes satelitales. En primer lugar, ¿qué es Snap? Pues es una aplicación informática consistente en una interfaz gráfica de usuario muy sencilla que permite simplificar el uso de un conjunto de herramientas que integra. Esta herramienta se podrá emplear para el procesado y análisis de imágenes de satélite provenientes de la familia de satélite Sentinel, aunque también permite trabajar con otras misiones espaciales como la familia Landsat. Dispone de un repertorio de herramientas, conocido como Sentinel Toolboxes, que pueden ser empleadas para gestionar imágenes multiespectrales y radar. Desde el navegador ingresaremos la siguiente dirección. Es a Snap Download y en el siguiente enlace encontraremos el ejecutable que instalará a Snap en nuestros equipos. Vemos que la última versión es la 8.0 de octubre de 2020 al momento que se está grabando este vídeo. Tendremos que ser conscientes del sistema operativo que estamos utilizando ya que se distribuye el ejecutable tanto para Windows, Mac o Linux y vemos que se pueden instalar con diferentes herramientas. Las Sentinel Toolboxes, SMOS Toolbox o todas las herramientas. Para seguir este curso con que instalemos las Sentinel Toolboxes será suficiente. Cuando se trabaja con imágenes de satélite en aplicaciones desktop, como es el caso de Snap, se requiere de una determinada capacidad de procesamiento por parte de nuestros equipos personales. Por lo que se recomienda equipos con procesadores i5 o i7 a ser posible que cuenten con tarjeta gráfica y memoria RAM no inferior a 8 GB. Mi equipo es Windows 10, por lo tanto instalaré la versión de Windows 64 bits. Clico en el enlace, guardo el archivo y esperamos a que se descargue. Una vez se haya descargado el ejecutable, lo abriremos, lo ejecutaremos y continuaremos con el proceso de instalación. Haremos clic en siguiente. Aceptamos la licencia de uso. Siguiente. Siguiente. Este es el directorio donde se almacenará el programa. Siguiente. Comprobamos que estas casillas están marcadas. Siguiente. Siguiente. Una vez lo hayamos instalado, el programa se abrirá automáticamente. Nos preguntará si queremos actualizar los plugins. Le diremos que sí. Y una vez finalizada la instalación, esta es la interfaz que debería verse en nuestros equipos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.